El Desierto de Ceniza Y hoy nos dirigimos al volcán Que en lo personal es el segundo, no, el primer stage más difícil O sea, vamos, la primera área más difícil ¿Qué más va a haber en un volcán si no? Ya empezamos con el narrador Que sí, que te calles Perfecto Uy, esto no me agrada Vale, sí, tengo que ir por abajo Hola, adiós Vamos a ver por abajo Me pregunto qué pasará si dejamos caer al bicho Ja, te estás quemando y ahora estás rojo como tomate y... Yo me voy de aquí Vale, ese va a ser nuestro nuevo poder El problema Es que debo subir... Ah, no Perfecto Perfecto Quitamos el marrón, ponemos más verde Pum, pum Perfecto Hielito para poder cruzar Y listo Siguiente Puedes caer al bicho Pero no estén ahí por demasiado largo Para evitar que me mate, voy a ir impulsado... Perfecto Bien, voy con tiempo de sobra O sea, básicamente esto nos puede perjudicar a nosotros también, porque nos ponemos rojos como tomates y también estallamos Esto yo lo veo muy complicadete, eh Vamos a colocar un poco de tierra por aquí Corre Descansamos Corremos Descansamos Corremos Sí, perfecto Esto es sencillo No sé por qué Uff Bien 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 Primera etapa sencillita Un poco de agua Que tengo sed Vamos a ver, ¿qué sigues? Es así Es así Es así O sea, básicamente empezamos en un lugar frío y poco a poco nos estamos adentrando en las... En las entrañas de infierno Perfecto Pero a diferencia de lo que esto pueda parecer, todavía no estamos ni cerca del final Bueno, sí estamos cerca del final, pero... Ya me entienden Perfecto Me da miedo porque, vamos... Por si acaso yo pongo el hielo y no me la riesgo Ahí está, la flor Ahora, voy a ir a ir, de alguna manera... A ver, ¿cómo quitamos... Quitamos... El hecho... De... Que hay... Una cosa bloqueando el cam... Uff... Perfecto Vale, entonces ese bicho no es para lo que yo creía que ibas... Vale... Tenemos que poner esto aquí... Esto acá... Pongo color verdecito acá... Venga, ya... Voy a poner un poco de acá por si acaso... No... Vale, voy a empujar un poco esto... Lo suficiente para que me deje... Margen de... Margen de... Error... Un poco más de color, por favor... No... No... Fuck... Soy yo o eso sonó como un interruptor de Minecraft... En fin... Jamen... Ay, fuck... Condenada de caja me la va a guiar... No sé cómo no pensé en esto al principio, pero bueno... Jejeje... A ver, me niego a pasar hasta que no vea el bicho... Yo... No... 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 Vale, debo poner un poquito más de esta wea. Vale, esto está complicándose más de la cuenta. Perfecto. Ahora ponemos verde. Y a lo que viene. ¡Ah, man! Me espanté, pensé que me iba a matar el bicho. ¡Ah, fuck! A ver. Primero acá, luego acá, luego acá. Luego de acá salto. Y llego perfecto. Me llevo todo lo que es mío. Y esta flor también es mía. Vale, lo siento. Quería hacer una referencia a esa canción, pero no encontraba cómo. Así que, ala, referencia hecha. Más colores, más poder. Consíguelos a todos. Más poder. ¡Eh! Le atine a lo que hiciste. Cada vez que obtienes una nueva habilidad. No, pero eso no fue lo que dije después, maldito narrador. Solo quiere hacerme quedar mal. Y sobre tu culpa. ¿Qué culpa ni qué nada? Tú, tú estás loco. El eclipse te afectó. Porque hacer daño a los enemigos siempre viene bien. ¿Qué pasó? Esto fue una pequeña interrupción, pero no pasa nada. El narrador nos dice que ya no somos inofensivos y que acabamos de matar a un bicho de forma lenta y dolorosa. Ya les digo yo que casi ni vamos a usar esto. El fuego no es solo para matar, a veces puede ser constructivo. Constructivo, destruyendo cosas. Muy bien. No sé hacia dónde ir. A lo mejor, si quema este bicho. Perfecto. Ahora. ¡Epa! Me quedó un poco de color. Bien. Es que aquí se camufla bastante el color del ambiente con el color que acabamos de recibir. Y eso nos puede fastidiar un poquito las cosas. Perfecto. Ahora. Creo que hay que seguir. Sí, hay que seguir. Bien. Ahora podemos hacer esto. Jejeje. El poder total es mío. Uy. Vale, me asusté. Sí, bajé un poco la guardia y me asustó una pared. O sea, soy muy listo. Vámonos. ¡Ey! Muérete ya, bicho. Perfecto. Cuidado. Este lugar es muy duro. Sí, sí. Aquí es la única vez en la que usaremos las luciérnagas. Pero tiene que haber una manera de hacerlas brillar más cuando él me lo dijo durante... Nos vamos. Aquí no hay nada peligroso, en teoría. Aquí hay un checkpoint. Perfecto. Tierra. Tierra. Tierra aquí, tierra allá. Maquillate, maquillate. Me llevo esto. ¿Dónde estoy? Vale. Perfecto. Ahora iluminamos aquí. Y aquí de paso para matar al bicho. Muerto. Nos llevamos esto. ¿Qué rayos? Creo que la he liado, así que me voy a suicidar. No, sí la he liado, ¿verdad? Porque creo que estoy atrapado. Además tengo el checkpoint al lado, así que no pasa nada tampoco. No me quiero. Ay, le mago. No vi eso. Bueno, no se puede ver nada tampoco, así que... ¡Ay! Vale. No, un poco más. Eh, ahí. Perfecto. Pero por favor, que ya se acabe esta cueva. Gracias. Tercera o cuarta pantalla de siete, no lo sé. Matamos al bicho. Lo malo del fuego es que es bastante lento, por lo que... Bueno, no tan lento, pero sí que puede tardar en ocasiones. Más de la cuenta me voy a esconder porque este bicho... Este bicho es de los más peligrosos que hay. Aunque ahorita nos vamos a encontrar con uno de los... Más complicados. Ahí está. Mira. Es que le da completamente igual al color a este bicho. Tengo que usar hielo y no puedo acelerar su paso porque también se come el color amarillo. Fad. Y otra vez repetir esto. Uno menos. Ah, es que realmente no quiero repetir esto, pero... Creo que con hielo no llego al otro lado. Así que... No, no llegaba al otro lado y seguramente me mató. Casi la lío. Muy bien, ponemos hielo y esperamos a que el bicho venga hasta acá. Esperamos, 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 esperamos... Ahora. No agarré mucha inercia, pero me da igual, la logré pasar. Ok. Ok. Menos mal, había un checkpoint ahí al lado. Que si no... Vale, tenemos que matar a este bicho donde ibas, campeón. Listo, ya que matamos a ambos, ahora sí nos podemos venir para acá. Pero rápido que el bicho me está tomando la delantera. Para ser un caracol es demasiado rápido. Matamos este, matamos este, dejamos el camino hecho. ¡Espante! Perfecto. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! No. Perfecto. Perfecto. ¡Uff! ¡Me espante! En serio, creí que me mataba. Creo que tengo que ir por abajo, no tengo más alternativa. Perfecto. No hay manera de luchar a los Klymouths. No tienen consecuencias de todo. Los cannons reaccionan con red color. No hay nadie en la edad. No hay nadie en la edad. No hay nadie en la edad. Esto debe ser el lugar más caliente en la edad. O sea, era poquito color, así que... Así que... Así que... Perfecto. Seguimos empujando. Tu cuerpo se siente caliente. Y puede ser completado al final. Me llevo esto también por si acaso. No quiero perder todo el color al final con esto. Saben, recordé esta parte mucho más difícil porque... Vamos, o sea, empujar esta caja no es nada complicado. Sin mencionar el hecho de que estoy ya llegando al final. En la edad de futuro. Eh, mira. Hasta el mismo nadador me lo está diciendo. Vaya, hasta que tú pones de acuerdo conmigo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vámonos. Checkpoint. Y nos vamos. Ah, pues no, nos vamos. Dios, o sea, yo creo que la lava debe ser un... Bastante caliente para que cualquier cosa que esté cerca lo resista. O sea, este bicho ha de estar hecho de un material. Ah, qué rayos. ¿Qué hago ahora? No. Ah, menos mal. Ahora, ¿qué procede? No sé qué hacer aquí. Ah... Tengo que usar... Fuck, fuck, fuck. A ver, vamos a pensar con cabeza. ¿Qué tengo que hacer aquí? Además de empujar una caja. Empujar dos cajas. Sí, pero... Otra cosa es... Esas cajas son de metal. ¿Cómo están resistiendo la lava? Ah, me adelanté a los hechos. Vale, rapides. Ay, vale, no. Ahora, lo siguiente sería... Creo que de un salto llego allí. Así que... Voy dejando el mouse ahí en medio. Para en cuanto baje la lava poner el color. Y... Larguarme de esta zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shit. No. Uf. Vale, creo que esto era lo complicado de esta parte. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Demonios. ¡Sube! Uf. ¿Qué tengo que hacer aquí? A lo mejor... Tiene pinta, pero... Ahorita lo pruebo. Ahorita que se vuelva a bajar la lava. Porque me da a mí... Me da a mí... Que tengo... Que mover esto... Y subir. Lo hice bien. No me quiero arriesgar. Así que... Voy a esperar a que la baja lava... A que la baja... La... La lava baje. Gracias lengua. Y de ahí voy a hacer... El salto mortal. Perfecto. Uf. Ah, no, 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 no. Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Vale, una vez que el bicho... Se vuelva a ir. Vamos, bicho. Vamos ahí. Y... Yo sí salto. Uf. Esto tiene pinta... De que debo... Poner hielo... Todo el rato. Siendo honestos... Este es el stage... Que menos recuerdo... Por lo que... Puede que me esté equivocando... O puede que no... Y... Vale. Estoy bien. No, no estoy bien... Porque la lava va a llegar a esa altura. Y... Perfecto. Y... No. Nos vamos de aquí... Que sigue... Ah, genial, otra cueva de estas... Ah, genial, otra cueva de estas... Si, ya sé, que te calles. Pero esta vez... No dependes de nadie... Tú eres tu propia lucha. Debo decirlo. Uy... O sea... Que hijos de perra, ¿no? Ponen justo espinas para que... Justo antes del... Ahora aquí ponemos lodo. ¿O no? Sigue despierto el bicho. Ah, a la Huatbar. ¡Nos vamos! Vale, aquí... Uy, ya vi por qué no es seguro. Hmm. Quedarme en el suelo no es seguro, pero quedarme en el techo... Perfecto. Pensé que las ramas me alcanzaban, pero no. Ahora corre. Zap, zap, jap. Checkpoint. Perfecto. Ahí le mao. Se viene la gorda. ¡Bien! Dime que ya es el final, por favor. Se va de nuevo. El cero está casi aquí. Sabes lo que hay que hacer. No puedes morir ahora. Tienes que seguir viviendo. Incluso si eso no es. Es un gran error. No es tu culpa. Es tu pedazo. No quieres destruir nada. Pero mereces vivir. ¡Claro! Yo merezco vivir, como todos Esperamos a la lava, perfecto Corremos, vale, no es necesario Uff Ya hasta me está dando calor hasta a mí Pero no puedo poner el ventilador porque se escuchará terrible la grabación Ponemos foguito, que se vayan quemando de mientras Uff, genial Miro, no logro, no sé por qué Nos llevamos esto Me pregunto, ¿el color rojo sobrevive a la lava? No Es bueno saber eso, de cierto modo Porque así ya sé que no debo aplicar color en la lava Vale Pensaba que no, pero sí Súbenme a la plataforma Perfecto Y el narrador me dice prepárate a correr cuando el bicho está durmiendo Subimos Todo esto es sobre paciencia La paciencia es la clave en este nivel Hemos preparado el chocolate Y Y lo vamos poniendo Lo vamos poniendo El chocolate No me fío de esa zona Nos vamos Ah, la lava La lava Y creo que voy a dejar ese chocolate ahí Nos vamos El entrenador iba a decir El narrador nos dice que corramos Así que voy a correr Ya está el bicho aquí Pero déjame ir Ay, quémate, 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 quémate Pero quémate ya, bicho Perfecto Al menos nos ponen un checkpoint aquí cerca El hombre Tienes que morir Tienes que morir En su camino No, no No, no Ya le he liado No, no le he liado Sí, sí le he liado Just le he liado Que se muera el bicho de una vez Y que me deje en paz esta cosa ya Y que se muera el bicho de una vez Vamos, sin piedad, sin piedad. Que arda todo. El chocolate, aquí. Que si, culpa, que te calles. Topa, amigos. Por supuesto. No, al revés. Con prisa, pero sin... No. Que me da igual que ya me salgo de aquí. Venga, montañas. Hasta luego. Me estoy muriendo. Y me van a matar de paso. Así que... Nada, gente. Espero que les haya gustado. Próximo capítulo, quizás último. La ciudad. Vale, se me cayó. Se me cayó el micro este. Se ve que me aseguré bien el ganchito que utilizo. Pero, en fin. Chao. Mares. Chao. Chao. Chao.